Sigue disfrutando De la mejor música Junto Rock DJ Indomit Amor a la mexicana Un día va cuando y son Caballo, boca y sombrero Y la tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Espacio y luego me mata Macho de corazón Amor a la mexicana Morena, eres un poco de arena Amor a la mexicana Soy morena, mi feliz y mi condena Ay caramba, eres fiel morena Canto de pasión y arena Eres fiel morena Noche bajo las estrellas Eres fiel morena Playas, sol y palmeras Eres fiel morena Sueño de mi primavera Canto de pasión y arena Eres fiel morena Sueño de mi primavera Sueño de mi primavera Para que mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta Para que mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta Me late, me late, me late el corazón Dejo taquicardia Ay su señor Póngala, póngala Tóngala el corazón Dejo taquicardia Ay su señor No, no Ay tu sol Ay tu sol No, 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 no Ay tu sol Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevo mi corazón Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevo mi corazón One more time One more time One more time Mami yo te quiero Mami yo te quiero Yo por ti me desespero Mami yo te quiero Mami mami yo te quiero Yo por ti me desespero Me tienes hablando de noche y de día Oh 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 Escucha mamacita, ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea complaciente El nuevo ritmo que sienta caliente El meñaito, el meñaito El meñaito, el meñaito, el meñaito El meñaito, el meñaito, el meñaito Y ahí, 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 ahí Me dice en el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo, que cayó el mejor sardillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 papá ¿Dónde estás matador? Papá, papá, papá Me dice en el matador, nací en barracas Campe, papá Campe, papá ¡Suscríbete al canal! 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 Nena, me quiere pero con eso no alcanza Puede serme otra botella Que me está quemando fuego profundo Que se consume lo que hemos vivido Llegará hasta el borde Brindo por tus ojos que se van yendo de mi mirada Ya no veré nada Es por la fuerza de mi amor que siento así Me desespero Que aunque remite de dolor jamás viví Tu cosa tan buena Es el que va a subir con mi quizás de más Me venena Siento la piedra de tu adiós No me agravan No me más pena, bebé Y soy como yo cuando vení Cuando llegaste, cuando te vas Porque te fuiste Y quien sin la voz Que ahora es que vamos a comer Porque me miraba que te devolzó Y casi se la ve Que hoy te tengo Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme